Decían Echenique, decía directamente, se agitaba, y decía que los que tienen un montón de dinero en el banco, en referencia a no sé a quién, pues dice que no podemos dejar de pelear. Ahí vamos a escucharle. Que ilusionarnos es lo que marca la diferencia. Da las listas con sus puestos ya dispuestos, pero a saber, a Yolanda Díaz no se le ha podido preguntar. Es un puzzle, como ustedes bien saben que es complejo, porque hay muchos actores. Y aunque se parecen, generan energía, fusión y fisión, no es lo mismo. La unión y los vetos sigue escociendo a los más acérrimos de Podemos. Batalla abierta en redes sociales que Pablo Echenique aborda así. Que en la negociación ha habido vetos explícitos, el de Irene Montero, y por vía indirecta el suyo. Que no ha podido encabezar la candidatura por Zaragoza, donde sumar lograría solo un escaño. Que el golpe que han querido dar a Podemos ha sido muy duro. Pero garantizar el acuerdo es la decisión más correcta en el momento más difícil. Y anima a no tirar la toalla. De hecho, hay tres cuestiones. La primera, las listas. La clave, las provincias medianas, como Zaragoza sin ir más lejos. Donde sumar necesita a Podemos para casi duplicar su número de escaños. Que además son diputados que restarían directamente a Vox. Y ahí no pueden perder ni un voto ni el de los morados más recalcitrantes. Y en esa baza se seguirán apoyando para influir lo más posible. Entre otras cosas, por la segunda cuestión, conjugar el programa electoral y la campaña. Más amable o más dura. Y la tercera ya de fondo, la propia supervivencia de Podemos. Hasta qué punto diluirse será o no disolverse. Pues ahí tenemos, amigos. Esto, ¿a quién va a beneficiar? Pues sobre todo a mucha gente de la izquierda, señor Hugo Pereira, y de la ultraizquierda que no se van a ir al paro. Por ejemplo, Belarra, si hay como una garrapata se ha lanzado y pan igual, ¿no? A mí me encantó el Te quiero mucho, Pablo, de Yone Belarra, que le puso en su cuenta de Twitter. Te quiero mucho, Pablo. Palabras textuales. Ahí te quedas, Pablo, pero yo te quiero mucho. Es decir, es el beso de Judas elevado, digamos, al siglo XXI y en este caso con Podemos. O sea, es absolutamente increíble la de traiciones que existen en la izquierda. Es decir, ese partido Podemos que venía a regenerar la política, a mejorar el sistema, a acabar con la casta, pues como única funcionalidad quedó poner en las listas a Irine Montero y a Pablo Echenique y al grupo, por tanto, de Pablo Lesias. Porque recordemos que aquí, digamos, un concepto importante es el propio de Pablo Lesias. A Pablo Lesias era el líder inpector, podemos decir, es decir, el que controlaba Podemos en la sombra. Ahora ya perdió todo tipo de control al integrarse Podemos en su mar. Para decir Pablo Lesias, ya hasta ahora podemos decir oficialmente, completamente fuera de la política. Porque antes, aunque no estuviera en actividad política, sí que desde atrás, desde la sombra... ¿Quieres escuchar a Pablo Lesias lo que dice? Me encantaría, ¿no? Amigos, vamos a escuchar el audio de Pablo Lesias, que está que rabia directamente. Vamos a escuchar el audio de sus palabras. Está regalando la victoria a la mafia. Si tú dices, veto a Irene Montero, porque si tengo a Irene Montero voy a tener más ataques de la derecha mediática. A quien machacan hay que defenderle. Yo recuerdo perfectamente la negociación de gobierno, cuando Pedro Sánchez dijo, no, Jaume Sáenz no lo vamos a aceptar porque defendió a Puigdemont y no sé qué. Y nuestra respuesta fue hacer a Jaume Sáenz presidente del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos. Pues ahí lo tenemos, amigos. El señor Iglesias está que rabia. Claro, porque es que ahora mismo podemos decir ya oficialmente que está fuera de la política. Antes estaba en la sombra de Podemos. Seguía controlando Podemos, ¿no? Incluso haciendo milías en su canal de YouTube, en su canal red que le llaman, pues seguía controlando Podemos. Ahora ya perdió todo tipo de control. Ahora ya está completamente fuera de la política. Y eso es la rabia que tienen estos momentos Pablo Iglesias. Es evidente, ¿no? Pero insisto una vez más en las tradiciones que existen en la izquierda. O sea, esto demuestra al final los valores de esta gente que lo único que le importa es el sillón. O sea, lo único que le importa es ir en unas listas. Lo único que le importa, por tanto, lo hemos comprobado. No son las políticas, no es mejorar la vida de los españoles. Incluso con sus ideas socialistas o comunistas o lo que sea. No, no. No les importa la ideología, no les importan las ideas, no les importan las propuestas. Lo que les importa es buscarse una forma de vida, en este caso es la política. Porque han convertido la actividad política no en una forma de garantizar una mejora de la sociedad, sino en una forma de garantizar su propio bienestar personal. Yo voy a discrepar. Yo no daría por muerto todavía a Pablo Iglesias. Porque tiene más peligro que una película de Kung Fu. Pablo Iglesias sigue teniendo... Serán menos. Serán lo que sea, pero sigue teniendo su tirón. Ah, sí, eso sí. Pues ya está. Y entonces, si acaban en estos días con la necesidad de que, aunque saquen dos escaños o tres, presentarse con ese partido, unidas, juntas o yo qué sé ya cómo se llamará, no me acuerdo, juntas, podemos, o juntas, unidas, podemos, o qué sé yo, lo hará. Porque, vamos a ver, Pablo Iglesias, su mayor ilusión ahora mismo y desde hace tiempo es, matar políticamente a Yolanda Díaz y matar políticamente a Pedro Sánchez. Es decir, que si puede dividir a sumar y sacar de ahí X votos que tendrían, porque los tendrían, porque los siguen teniendo, o sea, que serán menos, por supuesto, pero que sigue teniendo su tirón y le podría romper a Yolanda Díaz esos 30 que dicen que de media va a sacar, que no se lo cree ni ella, vamos, yo no me lo creo, ya lo veremos. Si le puede fastidiar, o sea, es el mayor deseo ahora mismo de la sed de venganza de Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz, pero también contra Pablo Iglesias, esto contra Pedro Sánchez, es brutal. Y en esas circunstancias un tío de este tipo, psicópata herido, con ganas de venganza, es capaz de cualquier cosa. O sea, todavía en este país nos quedan muchas cosas por ver con esta gente que tenemos en la política y 10 días es un mundo. O sea, que usted no es del refrán perro muerto, se acaba la rabia, todavía no. No, no, cuidado, cuidado con los perros rabiosos. Que no está claro que esté muerto. ¿Eh? Que no está claro que esté muerto. No está claro, no está claro, huele, todavía huele. Claro, perro muerto sí se acaba la rabia, pero yo creo, yo tampoco soy tan optimista como Hugo, porque es que no sabemos realmente, es decir, si queda y él está luchando por seguir manteniendo poder y por seguir manteniéndose en la política. Y como esta gente es creativa, es muy creativa en este tipo de cosas, pues a saber qué es lo que vemos. Yo eso no lo tengo claro. Luego también decir que uno de los personajes que a mí me parecen más nefastos, porque me parece lleno como de odio y de resentimiento, el señor Echenique, contando su pasado de pobreza extrema, para empezar, pertenece a una familia que es acomodada, a su pesar, al contrario, en vez de estar contento, qué suerte tengo, que, pues no, es lo que quiere, es un pasado así como de... Él vive en el barrio Salamanca. Sí, él vive en el barrio Salamanca y vamos a ver, y lleva de diputado un tiempo con un sueldo que no es precisamente el salario mínimo interprofesional. Con lo cual, estas historias que cuenta de que... Y también quiero decir otra cosa, hemos tenido suerte los españoles de que nos han salido, a estos de los piolets nos han salido la mar de evidentes y de poco hábiles en tratar de engañar, porque desde que pasó lo del famoso casopón, que hay que agradecer muchísimo, que ya se les vio el plumero, es decir, vengo yo aquí y lo que vengo es... A ser casta, aquí te hace tú para ponerme yo y me voy al casoplón y lo de que iba a vivir en Vallecas me dura lo que me ha durado podérmelo comprar. A partir de ahí yo creo que a mucha gente le han ayudado a abrir los ojos sobre realmente qué son estos señores. Estos señores, perfectamente, son casta y además son casta perniciosa. Tremendamente perniciosa porque en todo el tiempo que han estado, si alguien me dice una sola cosa buena que haya hecho esta gente, yo de verdad se lo agradeceré mucho porque yo desde luego la hoja la tendría vacía. O sea, podríamos empezar por la ley del sí es sí y la suelta de violadores, pero podríamos seguir con la ley esa de protección del menor contra la violencia, que es nefasta, que es la batalla de los padres contra los hijos y un montón de leyes y un montón de normativas, a cuál peor. Entonces, pues, que tan tapas lleve como descanso deja. No, 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 pero es que no es Podemos solo, es que aquí no se nos puede olvidar que todo eso se ha aprobado gracias a Pedro Sánchez, porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado donde se toman las decisiones y la ley del sí es sí, ya lo dijimos el lunes pasado, se tomó en un Consejo de Ministros donde hay tres magistrados. Aparte de los 50 informes que existían, es que en el propio Consejo de Ministros había tres magistrados. Hay tres magistrados. Y quien renunció Carmen se lo cargaron. Y ninguno pió. Juan Carlos Campo se lo cargaron. Y ninguno pió, o sea, ninguno dijo, oye, que esto nos va a traer X problemas. No, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Ha quitado de las listas a la señora que se encargaba de las cosas de estas de la mujer, porque un día dijo que qué buena era la ley del solo sí es sí, como si Pedro Sánchez hubiera dicho que qué mala era, que dijo que no la iban a copiar en el mundo entero. O sea, es que es alucinante. No, y la copiaron.